No tuvo desperdicio la mañanera, vean y escuchen lo que dijo el presidente sobre estos que antes recibían millones, cientos de millones y ahora se la están pelando, perdón, ahora no reciben ni pa'l café. Yo sé que la receta es la que calienta, pero vean y escuchen lo que dijo el presidente en la mañanera. A ver, pero este es el fondo del asunto, pero ni siquiera, no solo era la publicidad, que eran como 10 mil millones al año, para que no hubiese reportajes así. Sino que además los dueños de los medios recibían contratos para construir, administrar y rentar hospitales, vender medicinas. Hacer reclusorios, tener concesiones para el abasto de agua, para recoger la basura. Ahí está el meollo del asunto, ahí está el meollo del asunto. Y es más, no sé si tenga por ahí, don David, la lista, la lista que hace el presidente en la mañanera, o recuerda en la mañanera, de esa, esa, échela, échelo, don David. Eso es en el sexenio de Peña. Fíjate lo que estás promoviendo, la transparencia. Televisa, qué buen trabajo. Televisa, seis mil novecientos veintinueve millones. Azteca, cinco mil trescientos veintisiete millones. Otro grupo, Televisa, SAP, dos mil ciento veinticuatro millones. Estudios Churubusco Azteca S.A., mil quinientos siete millones. El Universal, mil cuatrocientos cincuenta millones. Grupo Difusoras S.A., de C.B., fórmula, mil cuatrocientos ocho millones. Estar con, esta es, de Nueva York, mil trescientos siete millones. Otra, también, extranjera, mil noventa y siete millones. Ah, sí, estas son como, sí, sí, son como intermediarias, que eran las que recibían el dinero que supuestamente se utilizaba para la promoción turística. Este, a los turistas que llegan les cobran un impuesto para promover el turismo. Todo ese dinero se iba a estas empresas y luego se distribuía en medios de publicidad en el país. Bueno, de hecho, el presidente, ahí, en una confrontación que tiene con el corresponsal de Grupo Azir, lo dice con todas sus letras el presidente, que Grupo Azir, a ver, lo voy a leer para que luego no vaya a decir, es que tú exageras, dice que Grupo Azir siempre estuvo subordinada al gobierno en turno, hasta que faltó la lanita. Es el presidente que hoy, digo, no dejó nada para el desperdicio en la mañanera. Aquí la cuestión, si me permite el comentario, es que ya desde hace varias semanas, incluso meses, hemos venido exponiendo esta situación, hemos presentado evidencias. La cuestión que nos ocupa a nosotros es la de las personas que están requiriendo estos medicamentos. Con la presentación de la, con la inauguración de la farmacia del bienestar, muchas personas, la verdad es que se alegraron porque pensaron, ya voy a encontrar el medicamento, ya va a haber el medicamento que se necesita para cada enfermedad, pero no lo han encontrado, señor presidente. O sea, ¿cuál es el problema para surtir esos medicamentos? Primero, ustedes antes no se interesaban en el asunto. ¿De qué estación de raíz? El Grupo Azir, señor presidente. Sí, el Grupo Azir siempre ha estado subordinado al gobierno en turno, siempre y cuando les dieran publicidad. O sea, les dieran dinero. Ahora, como no hay publicidad, no hay dinero, ya lo sé decir, como otras estaciones de radio, se volvieron paladines de la libertad y defensores de la justicia. Esa es la opinión que tengo, desde luego yo respeto la opinión de ustedes. En cuanto al derecho a la salud, repito. Qué fuerte, qué fuerte que un corresponsal vaya a defender a su grupo, en este caso Grupo Azir, y que el presidente le diga en su cara pues que eran unos viles chayoteros, o que son unos viles chayoteros, ardidos, damnificados del chayote, porque antes había y ahora no hay, como el personaje de Héctor Suárez, no hay, no hay, no hay. Y bueno, de hecho, me acaban de enviar de las benditas.